Música 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 Verga Música 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 Chepode no se como le pego pero se lo quito de encima Es que creo que Tengo el bag no se Música O como reizo el En esto ahi Hijo de su puta madre Tienes 72 de p Si esta 22 Es que se me jalone un par de veces y pa se me saque de p De repente se jala pero Su puta madre ya me maria Música Hijo de su puta madre Aguas No, seguro se va a rematar Yo tampoco Vamos, espero este güey, sí Muy arriba, muy arriba Pero le quedó, güey Puta madre No, 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 no Baja, baja, baja Métela, métela, métela Ah, güey Dice que te lo iba de contar a ti Dije, pues no entra en el empujo Chinga su madre Ey, yo por eso bebé que no entro Ah Eh, puto Ah A, E, I, O, U El burro sabe más que tú Eso, chingao Eso, toló Hija de su puta madre, uy Solamente No tengo toló, vengan No me demolió Ahí quedó, ahí quedó Ah, eso es por turbo Hijo de puta Se me pasó tantito Ahí las tienes Ya no Eso la vi Puta madre Les dejé el centro, cabrón Pero son pendejos Y yo no lo vi Hijos de la verdad Está mal de haber sabido Que venían los dos Lamento Cabrón No sé Es mamán Solo Hijo de la verdad Ah, chinga tu madre Vete poder, vete No mames Sigue, sigue, sigue No pude pegarle No pude pegarle Tarsan, chingao No Ah, huevo, cómo no Ya le va a tirar Yo y cuando vi que me pegaron Dije No Ah Tardando Bueno, bueno, bueno No hay falla Chistos de que se notó Un chorro rojo Vas Vas, vas, vas Ya se me olió el laggear Sí, ya volviste a tener 300 de ping Sácala Vamos, vamos, vamos Con esos 300 de ping Tenemos que demostrar Que podemos Yo desmadre a uno Ah, me pasó por arriba Por tu balón de mierda Pero no fue el poder No, se lo apunto Esos güeyes la metieron Ah, sí Y cuando me iba en chinga Yo pensé que hubieras rematado tú No, yo iba en chinga Güey, ese güey me quitó mi gol Pichos rojos Paboles Te parece a ti Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos ¡Gracias!